Casa de la Sal Es una institución que trabaja para personas que viven con VIH Y bueno, ahorita estamos aquí con mi compañera Ana, Jorge, Enrique y Afi Y vamos a darles un taller sobre prevención, sobre sexualidad, un poco también de lo que es el VIH Cómo se va transformando este virus Y bueno, Casa de la Sal tiene dos áreas Una que es el área de prevención en la que estamos nosotros Que vamos a dar talleres sobre cómo cuidarse y sobre sexualidad Y la otra área es una clínica En esta clínica, bueno, viven niños huérfanos que, bueno, obviamente sus padres fallecen a causa de esta enfermedad Y VIH los tiene, les da educación, les da alimentos, los cuida y aparte tiene un banco de medicamentos Para las personas extremas que llegan con el virus del VIH Bueno, se les proporcionan estos medicamentos de manera gratuita Así como asesoría psicológica, toda la información que ellos necesiten Entonces eso es a grandes rasgos lo que hacemos en la Casa de la Sal Tenemos, traemos ahorita un taller en el que necesitamos mucho de su participación Y varias cosas Primero, como se tratan temas sobre sexualidad, bueno, sí se les pide de mucho respeto O sea, sí se vale reírse y un poco de chistes Pero sin cruzar la línea de la falta de respeto Y, bueno, muchas actividades y esperemos que estén asombrados Bueno, a ver, compártanos qué estudian todos ustedes Psicología ¿Ya hay otra? Bueno, ustedes saben que es Eso es todo, ¿eh? Para la carrera a veces se necesitan adquirir ciertas herramientas Que sirven para la intervención con poblaciones De todo tipo Entonces, el día de hoy vamos a hacer este taller muy vivencial No queremos que se comporte así como los chicos Todos los gritos Vamos a necesitar mucha, mucha dinámica La pena, los estereotipos Todas estas cosas las vamos a dejar allá afuera ¿Vale? Ustedes como profesionales de la salud Vamos a tratar de ser lo más congruentes posibles Con lo que hemos estado viviendo y aprendiendo, ¿sale? Les vamos a pasar unos instrumentos de evaluación Son anónimos Nada más es necesario que pongan la edad Y el grado en el que están Que traten de contestarlo con la mayor honestidad posible No se va a juzgar Entonces, si pueden sacar una pluma, por favor Rápiz Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias. 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 개 zca En lo que van terminando todos los demás vamos a empezar con la siguiente actividad. Les repartimos a pues.. no a todos.. unas hojitas pero les voy a pedir de favor que todos hay que ponernos a pensar en tres cosas que necesito para tener una relación sexual. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes necesita para tener una relación sexual? Piénsenlo, piénsenlo. Y las personas que tienen sus hojitas, las van a notar en la hojita. Cuando termine, vamos a pasar rápidamente y las vamos a poner ahí al fondo. Y no le vayan a poner nombre ni nada de eso. No queremos saber de quién es. Pero sí, ¿qué necesitan para una relación sexual? Van a ver al lado del más guío. Ahí le van a poner las respuestas. No se vale, ¿eh, chicos? No se vale preguntarle al de al lado, oye, ¿tú qué necesitas? O de dicha base tiene este fin, es muy, muy, muy individual, ¿sale? ¿Dónde están más? ¿Dónde están más libres? Vamos a ir. Bueno, ya, ya. Pásenlos de aquí. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. 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 Y decimos ya, 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 ya estoy ganosa, ¿no? ¿A poco no aveces? Pero pin de ser ganoso. Pon ono,úa o ganoso. Como quieran ustedes. Y... ¿Y? Puede ser, que a veces nos pongamos a, a, a… Preguntarnos o a decidir qué son las cosas que nos gustarían o nos gusta tener una relación sexual. A veces no. a veces desde ya. Ustedes el día de hoy tuvieron la oportunidad de escribirlo en cada una de sus ojitas a los que le preguntaron. Vamos a leerlas. A ver qué tal. ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal está esta cuestión de... Privacidad, seguridad, contar en mi pareja, placer, condón, ganas, ganas, una pareja, entorno correcto, una persona... saber del tema, una persona con quien querer hacerlo, querer a mi pareja, que me guste mi pareja, y... ¿Qué? Confianza, pareja, lugar. Antiprocesivos, una pareja que me guste, protección, convicción, estar casada conmigo. ¿Acuárdense de la cuarta la respuesta? ¿Ahora? Mujer, pareja, condón, amor, ganas, casarme, convicción, pareja, una mujer, tener ganas, conocer a mi pareja, seguridad, ayuda, conocidos, confianza, condón, ganas, pareja, lugar adecuado, seguridad, confianza eso en general pues aquí en general lo que vemos es que pusieron muchos la parte de la seguridad, de la salud de la protección en lo que viene lo que es el condón y eso está muy padre porque en ocasiones siempre es las ganas luego con quien, luego el lugar y después, ay el condón se me olvidó, esas son mis primeras tres es las ganas, la pareja y el lugar y la protección es donde quedó y aquí no, aquí vemos mucho primero la parte de la protección de la seguridad y del condón y nos vamos a quedar con esto para pasar a lo que es la siguiente actividad que me va a ayudar mi compañero Enrique bueno, todos me imagino que hemos escuchado hablar alguna vez del VIH lo que vamos a hacer ahora es que antes de que les demos la información les vamos a ir presentando una serie de mitos y realidades ustedes me van a ir diciendo si son mito o realidad por ejemplo, si me dio un problema hágate cuenta que yo voy a ser la realidad y Jorge es el mito y ustedes van a decidir si se queda conmigo este enunciado o se va con Jorge ok entonces yo soy el mito a ver, el primero las personas con VIH, SIDA tienen derecho a estudiar realidad ¿verdad? bueno, te quedas con el ahora el condón previene de embarazos y de infecciones de transmisión sexual sí mito o realidad ¿qué pasó? mito o realidad o buen título los condones femeninos son de poliuretano los condones femeninos son de poliuretano el mito o realidad o es medio cuando un hombre usa dos condones está doblemente protegido si amas a tu pareja no utilizas condones si tengo sexo oral no estoy en riesgo de contraer VIH mito el VIH y el SIDA son lo mismo mito con el condón no se siente lo mismo mito 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 el VIH se ve a simple vista mito mito cuando un hombre usa dos condones otra vez a los jóvenes no nos da VIH mito mito el VIH se transmite por mosquitos mito 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 el VIH solo les da a los homosexuales mito mito el condón es efectivo solo si se usa correctamente mito la orina la orina transmite el VIH mito mito no no se no ok pues bueno aquí ya tenemos digamos todos los que ustedes consideran los mitos y las realidades no al revés al revés la realidad y los mitos y estos que fueron los que se quedaron como en el aire ok vamos a empezar por estos y luego vamos a ir explicando cada uno entonces los condones femeninos son de poliuretano efectivamente si son de poliuretano es látex pero es un material diferente este material es digamos es igual de resistente tiene sus ventajas tiene igual todo lo que tiene el condón masculino nada más que este sirve para digamos otras cosas hay algunas personas que son alérgicas al látex de los condones masculinos y pues bueno prefieren utilizar el condón femenino acuérdense el condón femenino se utiliza únicamente para la vagina ok y pues bueno el condón previene embarazos, infecciones de transmisión sexual y de VIH exactamente el condón es el único método que nos protege y con el que podemos digamos protegernos de embarazos infecciones de transmisión sexual y de VIH existen otros métodos que nos sirven para prevenir el embarazo pero bueno esos nada más nos protegen del embarazo y el condón es el único que nos ayuda a prevenir el VIH ok y eso va directamente vinculado con eso si se usa solo es efectivo si se usa correctamente entonces si se dan cuenta la pregunta o el sí, el mito o realidad que estaba en disputa tiene que ver mucho con esto no es efectivo obviamente si se te rompe si está caducado si es efectivo si se aprende o se puede poner bien con el condón no se siente lo mismo pues efectivamente no se siente lo mismo digamos por ejemplo les vamos a contar una historia muy breve que nosotros tratamos de decirla siempre a los lugares que vamos imagínense una fiesta imagínense una chica cualquier nombre chuchita y un chico que se llama Juanito espero no haya ningún Juanito y si es de aquí algún Juanito no es como resulta que chuchita y Juanito van a ir a una fiesta es un viernes van a ir a una fiesta todo muy padre chuchita y Juanito ya se han estado ligando y todo se da la fiesta se da la oportunidad llegan a la fiesta y pues ya saben empieza la música las copas y todo empieza el ligue y pues que creen que chuchita y Juanito se dan cuenta de que arriba hay un cuarto solo y pues que creen hay que aprovechar si el cuarto está solo si no hay nadie pues hay que subir digo pero que creen que allá arriba se dan cuenta de que no hay condones bueno pues no hay condón pero bueno mañana me tomo la pastilla del día siguiente y dice chuchito ah bueno no pasa nada total que bueno ya tienen relaciones sexuales al otro día pues resulta que por confusión no todo Juanito es el que se toma la pastilla del día siguiente ya no les hizo nada de fe al mes a chuchita pues por más que pasan los días no le baja y no le baja y no le baja pues resulta que chuchita pues está embarazada ahora pues bueno dicen bueno pues ya podemos seguir estudiando podemos ir trabajando y pues tenemos al bebé no hay ningún problema a lo mejor deciden juntarse a lo mejor resulta que ya chuchita tiene al bebé y todo muy felices muy contentos y resulta que al mes el bebé se les enferma mucho le empieza a dar mucha diarrea mucha temperatura lo llevan al doctor porque con nada se le baja el dolor con nada por más medicinas que le dan con nada pues que tiene que es lo que le pasa al bebé resulta que el bebé el doctor le dice ah pues que cree señora que su bebé vive con VIH y si el bebé vive con VIH ustedes que creen que los papás también entonces ustedes creen que se hubiera sentido lo mismo que ellos ya vivir con VIH y el bebé también se hubiera sentido lo mismo que si nos protegemos que si hacemos las cosas con responsabilidad ustedes creen que se siente lo mismo no verdad entonces no no se siente lo mismo se siente mejor porque nos estamos protegiendo y estamos haciendo las cosas con responsabilidad entonces las personas con VIH si ya tienen derecho a estudiar si acuérdense que por constitución todos tenemos derecho a estudiar y tenemos derecho a elegir la carrera que queramos tenemos derecho a hacer lo que digamos lo que mejor desarrolle nuestras capacidades ok no solo porque vivamos con VIH sino todos tenemos derecho a estudiar ahora la orina transmite el VIH ustedes me comentaron que no verdad ok entonces ¿cuáles son los oídos que ustedes consideran que si transmiten el VIH? la sangre ¿la sangre? ¿qué otro? a ver primero ¿cuáles son las formas de transmisión del VIH? sexual esta es la sexual la transmisión que es por la sangre y exactamente que es perinatal cada una de estas tres tiene sus fluidos en específico por ejemplo la sangre ¿cuál creen que sea? sangre no para la vía perinatal ¿cuáles creen que sean los fluidos? la leche materna por ejemplo cuando una mujer que vive con VIH va a tener un bebé muchas de las personas creerían que bueno si la mamá vive con VIH es casi seguro que el bebé va a nacer con VIH y esto no es cierto porque bueno se puede evitar de muchas maneras la primera manera en que se puede evitar es haciéndonos la prueba de VIH posteriormente teniendo una carga de medicamentos después que el bebé nazca por cesárea y después evitando la leche materna ¿ok? evitando eso se puede evitar que el bebé nazca con VIH ¿qué tiene que ver que nazca por cesárea? no tiene contacto con los fluidos sanguíneos y tampoco no tiene contacto ni con la sangre ni con los fluidos vaginales entonces quedamos que por la vía perinatal en este caso sería la sangre y la leche materna ¿ok? entonces en la vía sexual ¿cuáles creen que sean los fluidos? el semen antes del semen ¿qué hay? líquido prehidraculatorio ¿en las mujeres? los fluidos vaginales y también la sangre menstrual mucha gente nos pregunta pero pues por ejemplo mucha gente dice es mejor tener relaciones cuando la chava está en su periodo y pues bueno así como no hay ningún riesgo al contrario porque estamos en riesgo con fluidos vaginales con sangre y con semen estamos en tres de cinco estamos teniendo contacto con todos ¿ok? entonces si estos no son de los fluidos ¿cuáles creen que? digamos si esos sí son los que transmiten ¿cuáles serán los que no transmiten? la orina ¿qué otro? la saliva el sedor por ahí mucha gente nos dice los mocos no, tampoco los mocos ¿en qué práctica sexual la gente va a querer usar los mocos? el VIH solo les da a los homosexuales no déjenme decirles por ejemplo la estadística de hombres homosexuales con VIH se ha detenido en comparación entre las mujeres casadas o sea que esto es bastante alarmante porque la tasa de mujeres casadas que digamos únicamente tienen relaciones con su pareja con su esposo se está elevando considerablemente o sea que hay que tener un control digamos más pues hay que tener más control sobre eso hay que preocuparnos con quien estamos y bueno eso ya lo vamos a ver más adelante la manera en que se puede prevenir el VIH se transmite por mosquitos ustedes dijeron que no efectivamente no si ustedes se dan cuenta VIH la última letra es H eso quiere decir que es humana solamente se transmite de humano a humano por ejemplo si a mí llega y me muerde un perro y después muerde a otro pues no eso no es ningún ningún factor de riesgo y efectivamente solamente es de humano a humano además por ejemplo si una persona con VIH digamos se corta y su sangre llega a caer aquí llega alguno de nosotros por ejemplo dos minutos después y le hace ay se me va a transmitir el VIH no y acuérdense que el virus de VIH muere efectivamente muere a los 6 segundos al contacto con el oxígeno o sea que no hay esos mitos que había de que ay es que si me siento en la misma taza de baño si tomo en el mismo vaso y eso eso no porque el virus de VIH muere a los 6 segundos de entrar en contacto con el oxígeno entonces hasta acá a los jóvenes no les da VIH acuérdense que todos estamos en riesgo de contraer el VIH si no estamos utilizando alguna manera de prevención que es la que vamos a ver más adelante ok acuérdense que todos no porque digamos ay yo soy este yo no simplemente no yo tengo nada más una pareja y todo si se puede tener una pareja si se puede disfrutar la sexualidad siempre y cuando sepamos que también esa persona es una persona que no vive con VIH que no es una persona que tiene muchas parejas o digamos si nosotros tenemos un acuerdo las puede tener siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo y sobre todo nos estemos protegiendo una persona en la parte de la salud por ejemplo cuando una persona cuando un usuario de drogas por ejemplo una persona se inyecta una droga ¿no? la persona vive con VIH se inyecta la droga y pues bueno en el momento en que la saca mucha gente diría bueno pero es entonces ¿por qué si muere si cuando la saca tendría que morir el virus? cuando entra la aguja digamos que se quedan pequeñas partículas de sangre dentro de la aguja esta aguja no tiene contacto con el oxígeno digamos en el momento en que por ejemplo la droga se vuelve a jalar y vuelve a entrar a otra persona la sangre de esa persona que no tuvo contacto con el oxígeno está entrando a la otra persona ¿ok? o sea la sangre no está en contacto porque se encuentra dentro de la aguja ¿ok? ¿si se entiende para todos? el VIH se ve a simple vista esto es pues digamos el VIH o digamos cuando llega a una de sus etapas es SIDA tiene algunas enfermedades en específico por ejemplo el sarcoma de Kaposi ¿vieron la película de Philadelphia? sí esas manchitas como moradas que se ven que digamos que con el simple contacto duelen muchísimo esas digamos son las únicas que podrían hacer que se viera pero realmente no y son temporales o sea no es que no es digamos aparte como digamos una ley que todas las personas con VIH o que están en etapa de SIDA tienen que presentar esta acuérdense que cada organismo es diferente y cada uno representa diferentes maneras de presentarla en primera está muy ligada con esta el VIH y el SIDA son lo mismo el VIH tiene cuatro etapas diferentes ustedes saben cuáles son ventana ventana es la primera ventana es cuando nosotros digamos nuestro primer contacto con el virus es cuando nos ponemos en riesgo digamos tenemos una relación sexual y pues bueno el virus contraimos el virus y pero bueno nosotros nos vamos a hacer un estudio digamos al otro día porque decimos ahí es que probablemente se me rompió el condón y ya ni me di cuenta y estaba yo muy tomado y ni me di cuenta que pasó mañana voy a hacerme el estudio a ver que pasa cuando nosotros hacemos esto al otro día el examen va a salir negativo porque no se ha registrado una carga digamos tan importante como para ser detectada en uno de los exámenes ustedes saben cómo se llaman los exámenes el ISA que es el primer examen y también se llama Western Bolt que es el segundo que es el confirmar y que nos dice la carga de virus que tenemos en el organismo y bueno después de esta etapa que es el ISA donde digamos nuestro primer contacto con el virus y después no es como detectable está la etapa asintomática en esta etapa nosotros podemos estar como ahorita todos bien no se nos ve no tenemos ningún síntoma no tenemos temperatura nada podemos estar hay personas que han estado hasta 10 años en periodo asintomático y sin saber que vienen con el virus esto pues es imagínense 10 años que ya se estarían 10 años sin medicamento y pues digamos están dañando más el organismo porque no se están tratando ¿ok? después tenemos el periodo sintomático sintomático es cuando se presentan por ejemplo diarreas de hasta un mes o sea ¿quién viene a la escuela con diarrea? todos estamos diciendo es que no me puedo levantar no puedo hacer nada imagínense una diarrea de hasta un mes o más esto pues obviamente ya empieza a afectar porque no se puede ir a la escuela no se puede trabajar y pues bueno esto podría ya empezar a tener repercusiones o gripas que también tardan mucho en quitarse pero bueno también o sea si son prolongadas pero se pueden llegar a quitar así se quitan la cuarta etapa sería etapa de sida yo siempre les digo imagínense una caja una caja de cartón donde le pueden ir metiendo cosas esa caja es la etapa de sida la etapa de sida muchas personas piensan que la etapa de sida es como tal la enfermedad y no la etapa de sida es una caja donde le empiezan a caer muchas enfermedades oportunistas es donde una gripa se empieza a complicar a complicar a complicar hasta que se convierta en pulmonía en neumonía y no se cuantas cosas pero ¿ustedes creen que sida sea la última etapa? o sea que después de sida sigue la muerte no efectivamente no una persona puede estar en la etapa de sida y después de sida puede regresar a la etapa tanto sintomática como asintomática o sea puede regresar a estar bien sida no es necesariamente la última etapa a la única que no podemos regresar es a ventana porque pues digamos esa nada más nos dura los primeros tres meses y después ya pero si podemos regresar tanto asintomática como asintomática hasta aquí alguna duda de las ¿desde qué etapa ya es de contacto desde la primera? desde la primera desde la primera así es desde la primera una vez que el virus está en nuestro cuerpo también mucha gente puede decir es que una cosa es vivir con el virus pero no lo desarrollas o no te pasa digamos tú puedes vivir pero no te pasa nada pues es casi pues muy probable que todas las personas que viven con el virus en algún momento van a cambiar de etapa no necesariamente asida o asintomática o a la que ustedes prefieran pero es bueno es muy probable que en algún momento va a volver a estar en otra etapa y también o sea el que no desarrollemos ningún síntoma no quiere decir que no podamos transmitir el virus o sea una vez que el virus está en nuestro cuerpo nosotros lo transmitimos y aunque aparezca en estos tres meses como indetectable ya está ahí y se va a empezar a reproducir a menos que bueno empecemos con el tratamiento del metil retroviral ¿el promedio cuánto dura la asintomática? no hay como un promedio porque recordemos que cada organismo es diferente pero bueno algunos han llegado se han hecho como algunos estudios que aproximadamente el periodo asintomático puede durar de 5 a 10 años pero por ejemplo en casa de la sal está un chico que tiene 24 años desde que nació tiene el virus del VIH y lleva los 24 años en el periodo asintomático y esto es porque obviamente se cuida come bien duerme a sus horas no fuma no toma lo que se supone que deberíamos de hacer todos pero el sí es estricto y también hay que recordar que los medicamentos se los tiene o sea si son a las 3 de la tarde se los tiene que tomar a las 3 de la tarde y varía los medicamentos de entre 15 a 20 25 medicamentos al día acuérdense aquí lo importante es el uso de medicamentos o sea los cuidados que todos deberíamos de tener pero además el uso de medicamentos no se puede estar tanto tiempo en periodo asintomático sin medicamentos porque lo que cuenta el chico ha vivido 23 años pero con medicamentos solamente después del periodo de ventana ahorita te estaban comentando esto de las buenas rutinas y eso pero de que depende en general de una persona que avance el virus a otras etapas o no digamos que es dependiendo del organismo de cada quien o sea una persona que te gusta por ejemplo tuvo su contacto con el virus está el virus a los 3 meses y al año ya presenta síntomas o sea varía de persona a persona o sea no puedes digamos no puedes hacer nada a menos que te empieces ya a cuidar una vez que tienes como el diagnóstico tienes que empezar con el tratamiento con lo que te especifique el doctor para que se pueda evitar pasar a otra de las etapas pero todo depende del diagnóstico oportuno y a partir de ahí del tratamiento ¿Puedo? 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 ¿Por ejemplo este toma de 25 medicamentos no le afecta al hígado? Puede ser porque por ejemplo esa es otra de las cuestiones incluso imagínense son 25 medicamentos que se tiene que tomar nada más de VIH esto obviamente puede generar incluso una gastritis por tantos medicamentos imagínense entonces ya serían aparte de los 25 medicamentos de VIH más los de los de la gastritis y si nos da una gripe peor o sea porque ya serían y vayanle sumando todos los medicamentos que hay que tomar otra cosa aquí que hay que que hay que resaltar el tratamiento para personas con VIH varía de 8 mil a 10 mil pesos al mes entonces este si puede afectar pero digamos es mucho más la protección que te dan los antiretrovirales para disminuir además digamos es más fácil controlar la gastritis que el VIH bueno puede variar de persona a persona puede variar de 3 a 6 meses esto es el tiempo que por ejemplo cuando te vas a hacer una prueba de VIH es lo que te dicen tienen que tener de por lo menos por lo menos 3 meses porque si te lo haces antes te va a salir indetectable puede ser incluso que a los 3 meses te salga que te salga negativo lo más conveniente es hacerlo 6 meses después acuérdense después no tener ninguna práctica sexual durante 6 meses para después poderte hacer la prueba pero varía de persona a persona así que ahora también es importante saber que uno de los anticuerpos se empieza a generar bueno tú contraes el VIH y tu cuerpo comienza a generar anticuerpos en ocasiones con la prueba de ELISA se detectan ciertos anticuerpos a veces hasta 5 anticuerpos diferentes por lo tanto a veces pero es de otras enfermedades que el sistema inmune está generando los anticuerpos lo que ocurre es que la detecta los anticuerpos que a veces sale como 0 positivo pero es falso y en otras ocasiones no se generan los anticuerpos necesarios y te sale como si fuera negativo falso y ahí es donde entra la prueba Westerblot esta prueba ya es un poco más completa y empieza a separar ciertas enzimas no sé muy bien los términos pero si vas a separar las enzimas y ya detectan mejor y tienen una mejor calidad de prueba y ahí ya puedes saber si tienes o no el virus de VIH exacto una vez que nos hacemos la prueba de ELISA y por ejemplo nos sale positivo porque también es necesario decírselos a veces hay clínicas que digamos porque nos queremos hacer o por o sea como para ganar más te sale positivo y que te piden la Western porque la Western es más especializada y cuesta más pero lo que importante aquí es buscar una clínica que esté digamos como certificada para que nosotros nos podamos estar con la seguridad de que nuestra prueba de ELISA si no salió negativo pues sea negativo y si salió positivo pues pasar a la Western ¿Existe ventana puede variar el tratamiento del tipo de contagio? si hicieron la transmisión de un litro es donde va a ser mucho más rápido el tiempo de ventana que si fue por tres botas dentro de una herida no no una vez que entra el virus no importa que entre digamos un litro o que entre en tres botitas o sea una vez que el virus entra al organismo se empieza a reproducir se empieza y eso es lo que hace al empezar a reproducirse por ejemplo una como digamos un símil que hacemos con los niños es imagínense que nuestro organismo tiene como soldaditos ¿no? los soldaditos lo que hacen es que tienen como uno de estos que se llaman catalejos con los que ven así estos digamos soldaditos se encargan de ver a los como agentes invasores que vienen los virus de la gripa de la tos de todo ¿no? se encargan de estarlos viendo una vez que llegan que llega el virus de VIH lo que empieza a hacer es atacar a esos soldados y lo que se supone que queremos hacer es que no se la cantidad de virus de VIH lo que hacen los antiflotrovirales es evitar que se sigan reproduciendo para que sean menos los que luchen contra esos soldaditos pero volviendo a tu pregunta no tiene nada que ver una vez que el virus está en tu cuerpo se empieza a reproducir no importa la manera en que fue ni la manera en que entró ahí las primarianzas vienen con la forma en la que cada uno de nosotros reaccionamos a las enfermedades todos tenemos un cuerpo diferente con sucesiones diferentes costumbres con su alimentación es muy diferente variada entonces lo que pasa es que a veces tienes muchas deganas o no cuando entra como decía mi compañero Enrique cuando entra el virus a tu cuerpo es como que empieza a haber una pelea de soldaditos contra el virus de VIH a veces tus soldaditos son más fuertes y resisten más tiempo a veces son menos y bueno sus reacciones están más bajas y por lo tanto el tiempo de ventana termina más rápido acuérdense esto lo pueden digamos hacer la comparación muy fácilmente porque por ejemplo una gripa no a todos nos da igual o sea puede ser que a unos de plano nos tire y no nos podamos levantar ni siquiera de la cama y hay otros que pueden seguir con sus actividades normales y cuando hay nada más algunos estornudos y así y pues no no les afecta más es lo mismo con el VIH yo quisiera preguntarles ¿qué? solamente hay un virus del VIH ¿cuántos hay? yo les ¿ustedes por qué creen que no han encontrado una cura para el virus? porque vamos tanto de persona a persona lamentablemente hay personas que viven con el virus del VIH Sida entonces dicen pues ya lo tengo ya voy a tener relaciones ya no pasa nada y esto es muy erróneo porque imagínense si yo vivo con el virus del VIH y tengo una pareja que también vive con el virus del VIH y no lo sabe entonces ¿qué creen que pase? se hace más fuerte pero yo le transmito mi virus y él me transmite el suyo entonces se hace una mutación de este virus y entonces hay que tener también mucho cuidado porque no todo es por vía sexual a veces se tiene como esta visión de que la transmisión es vía sexual ¿cuántas son? ¿cuáles? las vías esos son los fluidos sexual serinatal entonces ya rápidamente para pasar a la otra parte si tengo sexo oral no estoy en riesgo de controlar el VIH acuérdense que estaremos en contacto con semen y con líquido prehíaculatorio no importa que por ejemplo digamos tuve sexo oral pero no terminó en mi boca o sea aquí estamos teniendo contacto con el líquido prehíaculatorio acuérdense con ese no hay control con el semen de alguna manera sí pero con el líquido prehíaculatorio no entonces estaremos en contacto si amas a tu pareja no utilizas condón al contrario si lo amas lo usas porque te estás protegiendo a ti y lo estás protegiendo a ella y bueno cuando un hombre usa dos condones está doblemente protegido creamos que ese es mito porque el condón cuando hace digamos fricción se calienta al momento en que se empieza a calentar uno de los dos se rompe y ya ya no nos sirvió de nada ok lo conveniente aquí no tampoco utilizar uno masculino y uno femenino porque es lo mismo es látex y al ponerse en contacto se va a romper ok y bueno para la siguiente actividad necesito once voluntarios ahí atrás quería no te animas no te sabe tres más de acá de acá de acá de acá ya Bueno, la siguiente actividad lo que voy a hacer es que aquí tengo dos carteles. Y a sus compañeros les voy a repartir uno a cada uno. Cuando se los vean, no los voy a ir a la botella para que les haya que participar. Y lo que van a hacer es explicarme estos carteles. Gracias. Prácticamente la abstinencia es no tener relaciones sexuales. Como es un tipo, ¿no? Es la más padre. Es la más segura. Sí, padre. Se la recomiendo mucho. Pues así como dice su compañero, la abstinencia es no tener relaciones sexuales. Pero no es solamente desde que nazco hasta que me muero jamás, jamás voy a conocer las relaciones sexuales. No, no se trata de eso. Es una parte de la abstinencia. Hay otro tipo de abstinencia que es, bueno, desde que nazco hasta mi primera relación sexual, ese es un periodo de abstinencia. La siguiente, el día de hoy, por ejemplo, yo tengo a mi novio, corto con él y en lo que me espero para conseguir a otra pareja, ese también es un periodo de abstinencia. Y por último, el último periodo de abstinencia es que, por ejemplo, yo estoy en una fiesta, estoy bailando, y llega un chico y me dice, oye, afi, vámonos allá atrás, a lo oscuro, no sé qué, ¿no? Yo sí le digo, oye, ¿sabes qué? No, gracias, no tengo ganas. Eso también se llama abstinencia. Entonces, la abstinencia no solamente es de jamás voy a tener relaciones sexuales, aburridos. Hay diferentes tipos. Ahora, acá. Es la hotline que tú llamas, pero no sé, nunca le he hecho. Pero me imagino que tú llamas y alguien, ya, o las operadoras son de esas mujeres. Son de esas mujeres que te dicen cosas que tú quieres escuchar con ese sentido sexual, coital, de, ya sabes, ¿no? Que te excita por el oído y te vas diciendo cosas, para que tú te imagines cosas, y eso te hace todo a tu... ¿Te quedas contento? Muy bien, muy bien. Como dice tu compañera hotline, bueno, no sé si han visto anuncios así en la calle que dice, llame usted a Conejitas Calientes y no te interesa. Es esto. Pero, bueno, según me parece que el hotline, si hablas con una operadora, te cuesta el minuto como 30 o algo así, masiva, ¿no? Gracias. Bueno, lo que te recomiendas es que se usa también hotline para hablar por teléfono con tu pareja. No sé si han visto la película de American Pie. Bueno, esta chica, bueno, el chico se va de viaje o la chica se va de viaje y el chico le habla. Entonces, ella le empieza a explicar paso por paso qué es lo que tiene que hacer. Y esa es una forma de tener una relación vía teléfono. Entonces, todos lo pueden utilizar si su novio se va de viaje o ya sea como sea. Está en el video de teléfono. Y aquí, bueno, obviamente no estamos en riesgo de atraer el VIH, porque el VIH no se transmite vía telefónica. Es exclusividad sexual, es tener una sola pareja. Exclusividad sexual, tener una sola pareja. Así no hay contacto porque es una sola pareja por el tiempo en menos riesgo. Así es, bueno, aquí la exclusividad sexual es, como en el dibujo dice, de todos estos hombres, este hombre solo eligió estar con uno solo, y de aquí, bueno, de todos estos hombres, este hombre solo eligió estar con una mujer. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que es como un contrato, ¿no?, con mi pareja. Oye, ¿sabes qué? Yo no voy a andar con otras personas, solo contigo y tú nada más conmigo. Si yo sé que no puedo hacer eso, mejor no hago esto. Y acuérdense, tiene que ser por las tres vías, porque no se vale decir, ah, con chuchito oral, con fularito anal y con peregrinita vaginal. No, no, no. Son las tres vías con la misma fuerza. Chuchita. Sí, la masturbación, este, es la autoexploración, el auto tocamiento, en donde sí, uno mismo se está dando, un placer. Acuérdense, se puede utilizar esta con hotline y esta con no sé qué. O sea, todas estas, ahorita las vamos a terminar de ver, se pueden ir combinando. Bueno, sexo oral con protección es sexo oral como su nombre lo explica. Pero de esta manera puedes evitar el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Así es. Bueno, aquí, obviamente, sexo oral con protección. De este lado está lo que es un condón masculino, que son de sabores, hay de muchos, ¿no? Hay, últimamente hay de tequila, de ron, de cosas que tantas cosas. Aquí yo tengo uno de vainilla. Y para este sexo, bueno, este es sexo oral de boca a pene, y para lo que es el sexo oral de boca a vagina se utiliza esto, que son las laminillas de látex. Ahorita se las voy a mostrar. Bien, esta. Bien, esta es la laminilla de látex. Ahora, David me va a ayudar. Así oye. Y esta es la vagina de David. Así oye. Es colocar la laminilla de látex sobre la vagina de David. O sea, una vez que la coloco, bueno, hay reflexión. Cuando termino de hacer esta práctica, solo retiro la laminilla de látex y la tiro al boté de la basura. No la vayan a tirar al excusado, porque como es de látex, se va a tapar. Y esta laminilla de látex, la podemos conseguir en las botonerías o en la sex shop. Casi no son muy vistas, por eso es que solamente en estos lugares. Cuestan aproximadamente entre 20, 25, 30 pesos. Lo que nosotros les recomendamos es que, no sé si han visto el plastifacto en el que envuelven los alimentos. El transparente, no el de aluminio, ¿no? Bueno, voy a hablar. El transparente ese tiene la misma efectividad que esta laminilla de látex. La diferencia es que ese no tiene sabor. Pero bueno, pues ya cada quien le puede poner, no sé, lo que quiera. La diferencia es que es muy importante nada más, no vayan a fijar el plastifacto para envolver al penecomomónia. Y bueno, la pornografía, acuérdense, no solo son los videos, ¿no? También están las fotografías, están los textos, por ejemplo, el libro vaquero, también es como pornografía, este tipo de cosas. ¿Qué más? Es que no me acuerdo el canal. Pero bueno, acuérdense, aquí no estamos en riesgo porque aunque la pantalla esté en tercera dimensión y no esté aquí viendo la sección, no estoy teniendo contacto con los fluidos de la otra persona. A ver, sexo anal con condón, pues, sexo anal con protección. Es muy fácil, ¿entendés? Aquí, como su compañía dice, bueno, es lo mismo. El sexo anal es peneano y con condón, el condón obviamente va en el pene, ¿no? Obviamente está aquí, como es un área muy pequeña hay que tener ciertos cuidados previos, ¿no? Como la lubricación, como la estimulación del área, porque puede llegar, como es tan pequeña el área, se puede llegar a desgarrar. Entonces, ahí ya no solo estarían teniendo contacto con el fluido de preyaculatorio y el semen, sino que también con la sangre. Y estarían con tres fluidos de los cinco. Si es con condón y obviamente se lleva una práctica sana y como con sus precauciones y sus pasos, Entonces, no estoy en riesgo de contraer el virus del VIH. ¿Qué es lo que se llama? ¿No? No, solamente decir la lubricación del área. Gracias. Besos. Besos. Bueno, es la estimulación. Y esto se está en contacto con la cura. Así es. Bueno, muchos, por ejemplo, aquí en los besos, nos preguntan, oye, pero es que qué tal si yo tengo un fuego y beso hacia mi pareja. Bueno, para empezar, el fuego no hay que... ... ... ...